Bandido, nuevo campeón mundial de Big Lucha en casa y contra el más grande rival en toda tu carrera. Así es, contentísimo, emocionado de este gran logro y creo que es el inicio de grandes cosas para el más buscado. Por supuesto, Demerick Flamita en declaraciones dice que esto es el principio del fin de la máscara del bandido. Pues bueno, vamos a darle, yo estoy dispuesto a lo que él quiera. No importa qué es lo que él busque, vamos a darle, vamos a darle frente. El público nos ha externado que al momento esta ha sido la mejor lucha que ha dado el bandido, Jim. ¿Qué respuesta le tienes a todos ellos? Fíjole, la verdad es que pues estoy agradecido con toda la fanaticada que piensa eso y pues a seguirle, a seguirle echando todas las ganas para que esta sea el inicio de muchos grandes encuentros. Por supuesto, también el día de hoy en conferencia de prensa de AAA se da a conocer que Bandido era uno de los favoritos para contender por ese megacampeonato de AAA. La gente se mostró molesta, claro que Fénix es un digno rival, pero la gente quería bandido. Mira, muchas gracias a toda la fanaticada que piensa eso, que está día a día conmigo, que me apoye en las buenas y en las malas. La gente de AAA me ha acogido con todos los brazos abiertos y estoy muy agradecido por eso. Y en el momento que se me dé la oportunidad, créeme que voy a aprovecharla. Por supuesto, y también buscarás campeonatos de tercias igual en AAA en esta Triple Manía 30. Vamos a echarle todas las ganas, tengo dos parejas increíbles como lo es Laredo Kid y Psycho Clown, entonces creo que podemos hacer grandes cosas. Enhorabuena Bandido, te dejamos que sigas disfrutando de este momento. Muchísimas gracias, tendidos como vos. Gracias.